Este es el primer video blog que hago desde el celular Hoy fue la primera nevada aquí en Hiroshima, en Japón Vamos a ver cómo resulta esto, ¿ok? De los video blog Voy a permitirles echar un vistazo en mi casa rápidamente, en mi cuarto Saluda Hola ¿Por qué tú eres tan celosa, chilita? No No celosa No celosa Buena Buena Ok